Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Honra a la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Honra a la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso Tierra la más bella de todas Quieren vender tu lindo cuerpo, perdónalos porque no saben Que están buscando poder en vez de amor Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Honra a la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no sostenga Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no respeta la ley de la vida Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no respeta la ley de la vida Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que no respeta la ley de la vida, lo que no respeta la ley de la vida